El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Felder, mantuvo un encuentro con el intendente de la región de Antofagasta, Valentín Volta a Valencia, para tratar temas referidos a la exportación de productos jujeños hacia Chile y la participación de la provincia en la Expo Nord. El desafío es el de siempre, el que venimos sosteniendo en el sentido de que la verdadera integración se va a dar cuando nosotros podamos llevar nuestras verduras, nuestro citro, nuestra carne vacuna a Antofagasta, venderla en aquellos mercados y el mismo camión que lleve esa fruta o esas verduras de origen jujeño, traer mariscos y pescado, es decir, una forma de decir lo que queremos concretar estos hechos. Hoy hay en Jujuy una ronda de negocios importante, va a intervenir gente del Ministerio de Producción, Romarovsky y productores locales, viendo esas posibilidades, están haciendo muchas reuniones y trámites ante el CENASA y el organismo paralelo del lado chileno, a los efectos de que esto pueda ser viable desde el punto de vista de la exportación. Independientemente de eso, el intendente me vino a hacer una invitación personal para concurrir a la Expo Nord. Nosotros estamos presentes con un stand de la provincia de Jujuy, particularmente con los temas mineros, no solamente de generación minera, sino también de proveedores mineros, de proveedores de bienes y servicios para la industria minera. Esa feria, que se hace este año en Antofagasta, es de la más importante de toda Latinoamérica. No hay otra de esa envergadura. Vamos a intentar estar presentes el próximo día lunes en esa feria. Hay un acto de inauguración, una recorrida por la feria, y la posibilidad de compartir con empresarios e inversores chilenos nuestra posición como provincia, particularmente. Y es posible que concurra también a esa feria minera la Presidenta Bachelet. O sea que va a ser una reunión importante y vamos a hacer todos los esfuerzos por estar presentes. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy www.prensajujuy.gov.ar